Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Víctor, cantante de Orion Child y nada, solo quería comentaros que aparte de que me pilláis aquí en el calorcito manchego pues que este próximo jueves a partir de las 8 estaré charlando con el grande de José Andrés Rebollo en su programa Turbo Rock a partir de las 8 pues para comentar un poquito todas las novedades de nuestro cuarto álbum que ha salido en mayo se llama Aesthesis y pues nada, estaremos comentando todas las novedades los planes de futuro de corto o medio plazo hablaremos un poco de todo lo que envuelve a este nuevo disco, sus curiosidades la novela que acompañará al disco que se editará próximamente porque bueno, los que nos seguís ya sabéis que con nuestro anterior disco comenzamos una novela de ciencia ficción escrita e íntegra por nosotros y en este disco pues habrá una segunda entrega, una segunda parte y pues estaremos ahí hablando un poco de todo lo que envuelve de todo el universo que envuelve esta novela de sus curiosidades y sobre todo pues nada, que pasaremos un buen rato que José Andrés es un grande que ha hecho una publicación hace poco con un montón de detalles que ha sido alucinante y nada, pues conectaros a partir de las 8 este jueves y ahí estaremos hablando y pasando un buen rato nos vemos